Gracias, Presidente. Desde esta actitud quiero manifestar que un miembro de la prensa protocina en el Estado de San Luis Potocí fue secuestrado, torturado y ejecutado. El fotógrafo de nombre es Rafael Esqueda Castro, el cual hasta el momento no hay línea de investigación y mucho menos fue un presupuesto responsable de este grave delito. Queremos exhortar a los tres líderes del gobierno para que este acto no quede impune, pero también se deben revisar de manera inmediata los protocolos de seguridad de quienes ejerce el periodismo, como lo fue en el compromiso de los gobernadores integrantes de la FONARGO y también propio acuerdo del mismo Presidente de la República. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias, diputada. Se tienen por registrar sus expresiones y remítanse a la Comisión Especial sobre el tema que existe en esta Cámara de Diputados.